¿Está pidiendo un poco asociarse con los volantes? Bien, creo que es un poco mi característica. Si bien me gusta estar ahí para meterla, obviamente que cuando... Estamos nuevamente, Patricio Cucci. El equipo no tiene la pelota, hay que tratar de correr para recuperarla y colaborar con los compañeros. Así que nada, en la posición obviamente que me necesito el cuerpo técnico, voy a estar siempre a disposición y voy a brindarme al máximo. ¿A usted les cuesta mucho adaptarse a la altura de Bogotá? ¿Cómo ha sido ese proceso y estos primeros días entrenando con este solo además? Sí, más que nada el sol de altura. Está costando, pero bueno, hablando con los muchachos ahí, me dijeron que a casi todos les cuesta la primera semana, primera, segunda semana, pero bueno, uno está trabajando todos los días y aprovechando la pretemporada para que después, durante el año, no le cueste a uno. Patricio, buenas tardes. 12.22 del mediodía. Estamos en directo para Win Noticias. ¿Qué sensaciones trae el llegar a la capital de Colombia luego de su paso por ser dirigido por Juan Carlos Osorio? ¿Cambia mucho el esquema? ¿Qué ha visto usted en los seis entrenamientos que ha tenido? No, a eso lo vamos a ir viendo. El profe Harold está probando. Obviamente nosotros no vamos a adaptar a lo que él nos pide. Tanto yo como mis compañeros estamos todos a disposición y bueno, a donde él nos necesite. Nosotros vamos a estar obviamente predispuestos y tirando todos para adelante para que, bueno, este año, este proceso, llegue a buen puerto. Seguramente en Atlético Nacional usted no tuvo los minutos que esperaba, pero contémosle a la gente, ¿cuáles son sus principales características y qué viene a aportar acá a Santa Fe? Sí, la verdad que lo principal o lo que quisiera aportar son goles. La verdad que un delantero creo que vive un poco de eso. Obviamente en lo grupal, que me parece que es muy importante, voy a tirar siempre para adelante. Como lo hice en Nacional, lo voy a hacer acá. Cuando me tocó, siempre traté de dar lo mejor. Cuando me tocó estar en el banco, siempre apoyo a mis compañeros. Y cuando estuve afuera igual, así que eso no lo voy a cambiar. Y después, bueno, como dije recién, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles. ¿Cómo va esa sociedad con el chino Zambuesa? ¿Y qué es argentino también? Bien, bien. La verdad que tanto con el chino, con Matías que llegó, Fede Anselmo, la verdad que nos llevó muy bien. Y obviamente con todos los muchachos que son de acá, que me recibieron de muy buena manera. La verdad que se está viendo un grupo muy bueno.